muy buenas chicos pues aquí estoy en otro vídeo del proyecto que ya prácticamente está acabado aquí estáis viendo como enraizado el tronquito pues le he puesto el helecho de java que había grande en el otro gambario de 30 litros que estaba con 4 canotillos pues lo he quitado y lo he enganchado ahí por allí en la parte de atrás la ramita aquella le he enganchado también pelear y bueno por lo puesto pues por la parte de aquí ya de atrás aquí había dos plantitas esa las agitarias subulatas había una aquí otra aquí y la otra estaba aquí también pero la he cambiado para esta parte para que se vea un poquito más la piedrecita pues ahí la he dejado aquí he dejado este espacio para poder soltar aquí la la hojita la cladofora se me ha ido para allá pues seguramente la traeré para esta esquinita y aquí por el tapizante qué más qué más bueno aquí estáis viendo también la esponjita que le he ido metiendo pelia por la he ido bajando la esponja y le meten un poquito de pelia por por aquella por ésta y por abajo también por aquella por ésta por éste por ésta también así que está prácticamente entera 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 y bueno también aquí este lo he decidido poner así voy a ponerlo así en el gambario ahí dentro y bueno pues aquí el enganchado musguito o sea musguito un helecho de java aquí otro helecho de java como estáis viendo y por aquí otro en este palito otro helecho de java y por aquí en el centro le he puesto un poquito de pelia y bueno pues voy a quitar esto porque todavía no lo voy a meter voy a coger voy a aclimatar la gambita esta para echarla echarlo aquí porque como el filtro o sea el filtro el aireador este me hace falta para traerlo aquí pues el aireado ese sí seguramente le pondré el aireado a veces me parece no lo sé no yo creo que voy a poner el dedo el dedo salida y el filtro ese de esponja se lo pondré para la yellow neon que van a ir ahí así que aquí pondré esa gambita porque como tengo el filtro este no quiero coger y quitarlo porque el filtro ese tengo que aclimatar primero la gambita está para dejarla aquí y después coger el aireador ese quitar el filtro este y pondré ahí él el aireador con el filtro de esponja y el tronquito pues lo tendría que meter prácticamente ya porque las plantitas se van a secar así que nada ahora cuando lo vaya haciendo pues haré otro vídeo o seguiré grabando este no sé no sé todavía porque tengo que aclimatarla y tal y creo que sea despacito aunque tampoco pasa nada porque el ph es prácticamente el mismo porque es el mismo sustrato que éste así que el ph va a ser el mismo los tds lo único que varía porque la temperatura a ver he puesto la temperatura que estaba el termómetro que estaba en esta quinita lo he puesto aquí y aquí he puesto otro para tener controlado una parte y otra por si varía pero que no creo que varía mucho está ahora mismo a 21 20 21 22 23 y este está en 22 pues este también en 22 y este está en 23 también puede ser por él porque como le he puesto las plantitas y tal pues entonces de un lado a otro le cuesta un poquito más la temperatura pero yo creo que si el el calentador lo pusiera en esta parte si llegaría más para un lado y para otro cosa que no voy a hacer porque ahí yo lo veo mejor y bueno voy a aclimatar la gambita esta de aquí para echarlas en este gambario y aquí pues voy a echar la otras que están por allí pero ya cuando quite eso y todo y las tenga aclimatadas y todo así que seguramente voy a hacer otro vídeo para que veáis cuando las voy soltando aquí para que vosotros las podáis ver así que nada simplemente era eso enseñar a los cambios que he hecho en el en el proyecto nuevo que es en el hecho de java enraizado en el tronquito la pelea y las esponjitas estas que ya no queda tan feo ahora como está con las plantitas y aquí también pues queda más bonito y este que también están en enraizado este este y este trae el hecho de java diferente y seguramente me parece a mí que estos de aquí los llevaré para el gambario aquel porque no tiene para el gambario este porque no tiene ningún el hecho de java lo he sacado todos los que estaban ahí así que seguramente estos los cogeré lo sacaré lo llevaré para allá porque como aquí ya tiene el hecho de java y aquí también pues eso haré así que nada vamos al lío aclimatarlas y a ver cómo va quedando un saludo chicos